Nos encontramos con el señor gobernador Silvano Aureoles Cornejo. Señor gobernador, muy buenas tardes. Buenas tardes. La definición de este congreso Morelia 2019. Éxito, ha sido una fiesta extraordinaria. Cosas muy buenas han pasado aquí. Y digamos que aquí estamos generando la nueva etapa de la charrería. Cambios, innovaciones, participación, participación de la gente. Algo muy bonito que me... Yo estoy muy contento, satisfecho, porque hemos hecho lo que no se había hecho. Es un punto de quiebre para la charrería de México, lo que pasó hoy en Morelia. Muchísimas gracias, señor gobernador. De verdad, nosotros, la familia Charra, está muy orgulloso de habernos recibido en esta su casa. A nombre de toda la producción, desde La Mirandilla, queremos felicitarlo por ese arduo trabajo, porque lo vimos muy bien vestido siempre, en todo momento, apoyando a toda la familia Charra, dándole un recibimiento espectacular. Acompañando, sabes que a mí me gusta mucho el caballo, soy parte del gremio, pero ha sido extraordinaria la presencia de mucha gente de la familia Charra. Michoacán los recibe con los brazos abiertos. Michoacán es una tierra hospitalaria, es un gente generosa, y la verdad que ha sido todo un éxito, es una grata vivencia y experiencia para el Estado y para la charrería nacional. Muchísimas gracias por difundir, por estar, por llevarnos a todos los rincones de México a través de Televisión Mexiquense. Muchas gracias. Gracias.